Suárez Suárez Que me cine y mar Vean tus goles desde sus casas Cinco minutos para las once de la mañana A Traverso le preocupa Porque lo dice Todos los días La cantidad de personas Que no van a estar en este mundial Por lesiones Pero tiene razón, la lista es la misma No solo futbolistas, no Personas en general Gente que la operaron De apendecite de último momento y no pudo ir Y todo eso Un gordo que se ginsó Y no va porque se le complica Para subir las escaleras del estadio Una señorita Que tuvo una temita Y tampoco pudo viajar Yo si tuviera 15 años Hubiera pedido para mi regalo Qué bueno un viaje de quinceañeras Al mundial Imaginate en Siete Lagoas Siete Lagoas 15 años Impresionante Debe estar bueno ese lugar Para festejar, para disfrutar No sé que tiene ese lugar Pero suena adicto Nada, creo que no tiene nada Suena como a Siete Lagunas Como un Como el El nombre para una historia De novela negra Bueno Asesinado en Siete Lagunas Buscó Es una historia Bueno Alguien me mandó un mensaje Sobre el tema de mi hijo Mientras escuchamos la canción De Suárez Con la cual alimenta un hijo No sé porque el administrador De los mensajes de texto Se fue al estudio Se ofendió y se fue Sí Bueno Ya se lo va a pasar Tenía cosas más importantes que hacer Está Yo sigo esperando que me digan Qué recetas para evitar Que mi hijo me llore en las noches Bien Los lesionados para el Mundial Ese tema Hablemos de los lesionados Ese tema es el que me interesa Porque mientras nosotros esperamos Día a día Que Suárez se mejore con este asuntito Y le ponemos una vela A la virgencita De los santos meniscos Que vieron que suena como Brasililado Os menisco tu Suárez Hagamos un repaso Por los que también están lesionados Y por los que verán El Mundial por televisión En el bar Tomando una cerveza Y comiendo una pizza a caballo Como todos nosotros Me enteré que hay un Dos por uno ahí De cerveza para el Mundial Muy bien Vamos ríos Ribery Ribery Lo tiene Ribery Claro El francés El cara fea de Francia Incluso más feo Más feo que Darío Rodríguez Feo que da miedo Feo como un bulldog Comiendo limón Feo como azafata Del tren fantasma Tan feo Que las que lloran Son las yebollas Cuando le corta Y se vuelve Bueno Ese Ribery No va a estar en el Mundial Y Francia está muy preocupada Pero pusieron en su lugar Un jugador lindo Que cualquiera sea Le va a ganar Pero hay más lesionados Para este Mundial El alemán Marco Reus Mediocampista muy importante También se quedó sin Brasil Y se especula con que Aproveche el tiempo Y venga a Uruguay A conocer el barrio De sus ancestros El Reus obviamente También conocido Como barrio de los judíos O Villa Carlitos Muñoz El colombiano Radamel Falcao Que también es medio Brasileirado También marchó Y en su lugar Estará el único jugador De Peñarol en el Mundial Carlos Carbonero Si Ah me dicen por interno Que no Que nada que ver Que es jugador de Ribery Argentino Mal yo Bueno pero era Carbonero Podía haber sido Pero va a estar ahí Así que un Carbonero Para que quiten La hinchada de Peñarol Va a estar Siguen los mencionados Para el Mundial Se sumó a la lista De jugadores complicadísimos Que a partir de este momento Veremos en llamar Mamita a los cabezudos La semana pasada Nos centramos en la elección De Cristiano Ronaldo Que como siempre Hizo más pamento Que actor de la comedia nacional Parece que este Cristiano Que ya estaba medio mal Dicen que quiso jugar La final de la Champions Entre Real y Atlético Y eso lo terminó de lastimar Aunque Si Ronaldo no nos lo dice Ni nos entregamos Que jugó la final de la Champions Como todos sabemos Estuvimos más pintados Que cuadra los 33 orientales Lo de Cristiano Ronaldo Tiene como una especie Cristiano Ronaldo Gracias Es como un embarazo psicológico Viste eso Que parece que son Pero no son Bueno pero en la pierna Tiene como una tendinitis rotuliana Ay por Dios Bueno Por un rato De verdad Se complicó Todo el mundo En Portugal Tembló De solo imaginar Jugar al Mundial Sin su Astro Rey Cristiano Ronaldo Y tiemblan Las agencias de publicidad Que tienen De cada 6 publicidades Que incluyen Un jugador de fútbol Está presente En 5 Cristiano Ronaldo En la pantalla ¿Cómo factura este hombre? Messi será El mejor jugador del mundo Pero Cristiano Ronaldo Se vende mucho mejor Tanto como para hacernos creer Que es el segundo mejor jugador del mundo Claramente No llega ni a segundo Cristiano Ronaldo Si Cristiano Ronaldo Si Cristiano Ronaldo hubiera nacido En una época sin transmisiones televisivas Leandro Gómez Si Ni sabríamos el nombre O sea porque la virtud principal De Cristiano Ronaldo ¿Cuál es? ¿Te parece? La estética La carita El peinado La afeitadita ¿Eh? Que tiene caspa y se la saca Esa es la virtud de este hombre ¿Te parece? En los álbumes de figuritas Si no hubiera televisión Cristiano Ronaldo sería De esas que tenés muchas veces Y que la usabas para jugar A la tapadita La repetida ¿Viste? Dicenés ¿Tenés la de Cristiano Ronaldo? Uh sí La tengo 15 veces Tengui, Tengui, Tengui Repi, 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 Repi No, otra vez Otra vez se peina Pasaría en la foto Este no lo quiero más Si Cristiano Ronaldo Hubiera nacido en el fútbol uruguayo Escuchame bien Leandro Gómez Si Cristiano Hubiera nacido en el fútbol uruguayo Seguro que no llegaba A primera división sano Tendiniente y Rotuliana Sería lo más suave Que le pudiera tocar ¿Eh? Como que está referido en invierno Es molesto Pero te llegas a acostumbrar Cristiano Ronaldo Amigas y amigos Jugador que va a estar En este mundial Y que me encantaría Que lo agarrara Lugano Y le mostrar Lo que es una buena afeitada Arras Desde sus casas Luis Todos conocen tu virtud añeja Meter muchos goles Y comer alguna oreja Suárez si te pegan Poné en la otra mejilla Te veo haciendo goles A la verde amarilla En la libertad ¿A Suárez no la nombraste? Eh, porque ya sabemos Todo de Suárez No hay nada nuevo de Suárez El tipo A ese sí que es otro Que aparece minuto a minuto Una foto del tipo caminando Caminó, caminó, caminó Suárez Digo porque tuviste Una responsabilidad directa En su lesión Bueno, por eso Me llama la atención Que en un informe especial Sobre el tema de lesiones Me llamó silencio Para que no digan Que sigo contribuyendo a la causa Mirá, estuve viendo La lista de jugadores Que de primer nivel Que no van a estar en el mundial Víctor Víctor Valdés de España Eh, Cristian Benteque de Bélgica Y Mati Fernández de Chile Algunos de los jugadores Que no van a estar Es una cantidad Sí, Ribery Y bueno, está Que ya lo nombré a Ribery O sea, estamos hablando Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete Es una selección entera de jugadores Que no van a estar el presidente Sí, de todos esos El que más pena me da Es el caso de Falcao Sí, la verdad, la verdad Porque era como un momento muy culminante De su carrera Es que había sido Y en las eliminatorias había Ribery también es un jugador Espectacular Pero ya tiene como Dos mundiales encima Claro, además Francia Tiene otros grandes jugadores Pero en el caso de Colombia Sí, sí, sí Es muy importante Lo de Falcao Sí, sí, es como sería Como la ausencia de Suárez en Uruguay Sí, sí, sí Que Dios no lo permite Pero, bueno ¿Qué va a ser? El fútbol es así Es así Y después hay otros jugadores Como Robin Van Persie Que está ahí, ¿no? Está lesionado Pero está ahí Dice que va a llegar Ayer dice que hubo Una práctica en Inglaterra De Inglaterra en Brasil Una pequeña lesión ¿De quién? Gerard El capitán inglés Ah, el amigo de De Suárez De Suárez Pero que en principio No sería nada grave Simplemente un tirón Es que ahora también No, ahora están todos histéricos, ¿no? Los jugadores Todos Todos con miedo de lesionarse Neymar también Tuvo una cosita ahí Sí, también Un golpe Se cortó mal la uña Le quedó un poquito Para adentro la uña Y ¡Ay, ay! La uña de ¡Ay, ay! Y así vamos a estar Como decías vos recién Minuto a minuto Con cada uno De los posibles lesionados Y empezamos a generar Como un fanatismo Por la lesión Sí Absurdo Reitero que Ya desayunó La selección Meter muchos goles Y comer alguna oreja Suárez Si te pegan Poné la otra mejilla Te veo haciendo goles